qué tal amigos aquí estamos haciendo un nuevo vídeo referente a las trilladoras hoy nos encontramos aquí en una parcela se quedó tirada aquí la máquina de mi compa cochillo cochillo voltea ween venimos a la trilladora este nos comenta que el operador que venía triando de hecho aquí quedó la parcela de aquí la máquina ya no subió el banco o embocador como lo llames ahí en tu tierra entonces esta máquina que le estamos checando le checamos lo que fue el botón el botón está el botón no hay corriente ahí este el botón lo alimenta el sistema de seguridad entonces vamos a ver qué problema tiene que la máquina sigan viendo el vídeo y esto es muy común también las máquinas que pase hoy nos tocó ver esta máquina entonces sigan viendo el vídeo sale pues aquí encontramos el problema que les comentaba un cable de sistema de seguridad viene siendo este ya la anteriormente ha tenido problemas pero aquí tiene está este puente aquí está trazada una de las venitas estas que alimenta el sistema de seguridad viene siendo el cable 705 que es el que viene de allá del motor de la presión del motor vamos a hacer algo similar a este ya corta no contamos con la tarjeta de momento y pues para que sea triando mi compa cochillo ahí está ahora la trilla entonces la vamos a hacer esto para poder que active para que levante el embocador no hay señal este es un cable lila es el cable lila es el señal de es una señal de tierra no lleva corriente para que active el relay para que siguen lo viendo y otra vamos a mostrar donde ya quedó para que vean que se jaló la coche o el trámico ya digo solución al problema estaba atrozada uno de las venas de aquí que conforman la tarjeta se va a hacer el reemplazo de tarjeta pero ahorita de momento va hicimos este uno de cable aquí que une con el cable que quiero al que le manda la señal ya que de momento no contamos con la tarjeta a la mano y con mi compa quiere triar voy hasta aquí toda la siempre entonces vamos a ver esta solución pero la idea es de que no le llegaba a señal al cable 705 un cable lila o llegaba con tierra no activa el relé que activa allá lo que es el descansabrazo y el botón corte a jala bueno la vamos a prender a prender el coche continuamos su máquina ahí está ahora ahí está mira el clave ahí está ahí quedó vamos a seguir tomando toma de aquí donde la vamos a calar la vamos a calar en la trilla bueno amigos pues aquí ya venimos a a calar la perrona y venimos este pues fue ese pequeño detalle y vamos a conseguir la tarjeta para o para instalársela porque esa avenida que dentro son no deja que llegue la señal relé que activa aquí el botón para que suba y el embocador entonces pues ahorita de moto la verdad lo comenta aquí el operador y el dueño que ocupan de ya que trille la máquina porque se le están pasando alto está pasando pues entonces adaptamos por hacer eso no es lo correcto la verdad pero en estas situaciones no hay más entonces les vamos a andar no pasa nada de todas maneras pero como les comento se va a reemplazar la tarjeta por esa razón pero ahí va a estar por por mientras se acaba se hace no muchos si lo dejan porque les comento no no va a pasar nada no hay algo que que nos vaya a afectar además porque lo que hicimos nada más hacerle llegar la señal que estaba cortada pero síganme en el vídeo aquí andamos calando la máquina ya se agiló como decimos aquí en sinaloa gente síguenos apoyando a mi compa de aquí del tamarindo aquí de una sindicatura de cerquita de culiacán el operador de máquinas se va enseñando jajajaja voy a andame compas y él entiende de prelazar para adelante y para atrás mira muy bien entonces sigan viendo aquí la mano la voy a seguir mostrando estamos aquí calando la máquina esta fallita que nos pasó que es una de las más comunes de hecho que pasan cuando no le llega señal esa señal es la que es la que viene del sensor del bulbo perdón de presión del motor de dado caso no lo llegue pero no le llegue señal pues se desactiva el relaje y pues no hay señal para acá se protege digámoslo así que se protege la máquina entonces los invito a que sigan viendo el vídeo y que me sigan apoyando y se sigan suscribiendo a mi canal y agradezco el apoyo a todos los que me han echado la mano que me gustan un poquito donde andamos en la trilla seguimos seguimos con el maíz blanco puro maíz blanco me quiero dar un saludo a tu familia un saludo a tu familia a tu familia a tu familia también es que está traumado mi conjo jajajaja sufrió de acoso y eso jajajaja jajajaja o sea wey subele al aire wey nos venimos cosiendo unos machi wey mira la baño sauna espira nos trae aquí yo creo que aquí hay un calor o que onda o quien sabe wey jajajaja jajajaja hombre la esta venimos cosiendo hay calor no no esta calor entonces es que la verdad ahorita esta muy fuerte la calor aquí donde andamos y no se puede andar sin el aire jajajaja ah pues sigan viendo el video que les voy a mostrar ahora vamos trillando esta el maíz oro fai como예 cae limpiecito a wey asando adentro, asando veníamos adentro, ya mi compa la vamos a abrir el compresor, pero ahorita la vamos a echar a andar, les voy a tener también un video referente a como trabaja el sistema del aire acondicionado de las trilladoras, para si sigas teniendo un problema, pues ahí va a estar, nos comenta mi compa que se trozó la banda del aire, del compresor del aire acondicionado, entonces, vamos a cabalar y ahora está cerca, está surco nomás, para darle para adelante, porque nos venimos asando aquí, con un peco chido, sale pues entonces, aquí le sigamos para adelante, amigos, pues vamos a tener que parar un poco la máquina, porque se trozó la banda del compresor, hombre es un calorón, tú si eres operador de máquina, te vas a dar cuenta, que es trabajar sin el aire acondicionado, venimos sudando la gota gorda, compa también, pero aquí anda cabecereando, ya la vamos a tener esta cabecera, ya para, voy a ponerle la banda, porque está fuertesísimo la calor, y aquí dentro de la cabina, imagínate, venimos dentro de una estufa, ya casi se llena la tola, ya casi se llena la cabecera, la verdad, casi está rindiendo muy bien aquí el maíz, ¿cuánto está rindiendo aquí? 13, 13, 12, andan de un promedio de 12 a 13 toneladas, por hectárea, por hectárea, y pues, aquí andamos, ya vamos a salir de acá a la cabecera, y vamos a llegar adelgazado ya, de baño a sauna, porque se trozó, si tú eres operador de máquina, debes de saber que es esto, vamos a venir a bañar de sudor, pero hoy es parte del show, esto es lo que se vive aquí, miren, aquí ve que no está fácil, pero es un contenido de todo, este, nomás se le ha visto la lavanda ya para que sigan jalando, ya, la verdad que si está bien fuerte el calor, vamos a bajar unos 4 kilos, así no nos hidratamos más bien, ¿qué tal amigos? pues, se canceló un poquito la trilla, por razones de que, pues, se trozó la banda del aire, como les decía, y la verdad que no se puede tirar así, es un calorón, que la verdad, solamente el que sabe, que hay que andar aquí en la máquina, se da cuenta que es un calorón, de más, tuve que abrir la puerta de aquí, miren, vamos a ir para la orilla, para, 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 vamos a descargar, porque viene llena de hecho la tolva, y, a descargar y, pues, a cambiar esa banda, porque, la verdad, no se puede andar sin aire acondicionado, lo menos en las trilladoras, solamente el que conoce, la verdad, sabe de qué estamos hablando, jajaja, bueno, entonces, ahorita la voy a tener ahí, ya, donde he empezado a trillar nuevamente, y, vamos a poner la banda, para que, quede el tiro, porque, como les digo, tuvimos que abrir esta puerta, y, no, no, hombre, ahorita ya no viene trillando, no, entonces, ya, ahorita ya viene, una masa puro vaciar, a descargar, dale, para adelante, jajaja, sigan viendo el video, ¿qué tal amigos? pues, esto fue, lo que hicimos este día, en esta trilladora, 9500, ya me despido, la verdad, que, anda, ya se metieron a trillar, ahorita ya me llevan ahí al negocio, ya de regreso, y espero, te sigues, te sigues de algo mis videos, y, más que nada, en este video, que es una de las fallas más comunes, a lo mejor, no sé, a lo mejor no me sé explicar bien, pero, cualquier cosa, ponganme en los comentarios, y vamos a ir grabando, de acuerdo a, como vayan presentando las fallas, pero, voy a tener, tratar de contenido de todo, de todas las máquinas, para, para, para estárselo mostrando, y muchas gracias por el apoyo, jajaja, ahí grabamos este video, este, a la carrera, para que andamos, yamanito, jajaja, ya como yamanito, vayanito, vayanito, así es, tuve un agüito, mera, ahí está, era, jajaja, entonces, aquí andamos ya, para retirarnos, entonces, muchas gracias, y síganos apoyando, y sigan viendo nuestro video, y no olvides suscribirte, jajaja, gracias.